Y yo me pregunto, ¿cómo una persona va al centro, muestra todos los hematomas, dice me ha pegado mi marido, siéntese que le van a llamar? Desaparece esa persona y no se da la voz de alarma, no lo puedo entender. Y encima, varias horas después dicen alta por fuga. Espere, aquí hay algo que no cuadra. O sea, la justicia existe, pero el sistema funciona.